Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello, mami cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría yo no bajo con cotorra Dile al pavo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, le comienza Y ahí, ahí, cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello, mami cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas, que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal, anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello, mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Torre mía, bebé, torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazóncito es mío, mío, mami No llegas a nadie Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Fiel ejemplo es ficción Pero el hídrico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo haces mi derrota Te perdí de verdad ¡Gracias!